Los favoritos para hoy, sábado, sábado 4, los grandes, los 6, lo que todo el mundo espera, y ahí están los 6 grandes favoritos, los Doyles a ganar, Tampa a ganar, Seattle a ganar, en el Fútbol College, Auburn a ganar, Memphis a ganar y Washington a ganar. La cuarteta, vamos con los 4 grandes, los Doyles a ganar, Tampa a ganar, Seattle a ganar y Auburn a ganar. Los 3 grandes favoritos, Tampa, Seattle y Auburn en el College, el Palais, Memphis a ganar en el Fútbol College y Washington a matar en el Fútbol College, y el directo, el que nunca pierde, el que no pierde de los sábados, los Doyles, 18 y 4 cuando juega sábado, es el gran directo de los guruses de Pío Deportes. Ahí están los 6 grandes favoritos.